¡Ey! ¿Qué? ¡Pastardería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal Bienvenidos a Far Cry Prima, ya lo habréis visto en el título, en la miniatura Vamos a comenzar con este juego, ¿por qué? A ver, iba a empezar a jugar uno de los Uncharted, pero no me va a dar tiempo Quiero jugar todos los Uncharted seguidos, ¿vale? Y claro, no puedo hacerlo porque en un mes sale Pokémon Espada Y quiero subir Pokémon Espada desde el día de salida Así que tendremos otro juego diferente Tenía varios donde elegir Y me ha apetecido jugar Far Cry Primal, me mola mucho Far Cry Jugué el 4, jugué el 5, jugué el New Dawn De hecho el 5 y el New Dawn los tenéis en el canal Y bueno, pues vamos a jugar el Primal Que lo tenía, lo tenía, pero no lo había jugado Y lo vamos a jugar ahora, tío Por lo que he leído, no es tan bueno como los otros Pero bueno, me apetece, me apetece, tío A mí me llamó mucho la atención en su momento Y bueno, pues lo vamos a jugar ahora, tío La verdad es que le tengo muchas ganas, eh La verdad es que cuando he cogido la lista Y he visto los juegos, he dicho Vamos al Primal de cabeza Y tengo varios juegos, eh Tengo varios juegos por ahí todavía Que bueno, poco a poco, pues los iréis teniendo por el canal No he hecho nada, simplemente he entrado Voy a ajustar un poco el volumen Aunque creo que estaba bien A ver Yo creo que más o menos así el volumen lo tenemos correcto Contenido exclusivo, no sé si tengo algo Puedo canjear código No tengo códigos Y si los tenía, pues ya supongo que estarán canjeados Vale, vamos a nueva partida Vale, modo supervivencia Anda, ¿esto qué es? Una despiadada prueba de supervivencia No tendrás minimapa Explorar será más difícil Las noches serán oscuras y peligrosas Tendrás resistencia limitada Las bestias no podrán revivir Y mucho más Atención, una vez el juego comience No podrás cambiar esta opción Vale, yo creo que vamos a jugar En modo normal Vale, vamos a jugar en modo normal Además tenemos muerte permanente El juego terminará cuando mueras Joder Vale, no, no Vamos a dejar de tonterías Y vamos a jugar en normal ¿Podemos jugar en experto? No, no, normal Normal Vamos a jugar en normal Subtítulos En español Invertir eje vertical No Invertir ángulo de ataque al volar Ahora mismo lo vamos a dejar activado Supongo que esto lo podré cambiar Y animaciones de búsqueda Lo vamos a dejar activado Venga, vamos con esto Vale Ojo Vale, vale, vale Vale, empieza esto Explora oros para descubrir los pedestales En los que puedes colocar tótems Y agradecer a los espíritus Tu supervivencia Bueno, a ver No me he puesto en modo supervivencia Así que Ni en modo de muerte permanente Así que Podré morir y reaparecer sin problemas Bueno, perderé cosas supongo Pero No moriré Ojo que empieza esto 2016 Vale, vale, vale Retrocedemos Retrocedemos Vale, vale, vale Vamos a retroceder Pues no lo sé Pues bastante tiempo, ¿no? Bastante Bastantes 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 años Lo que se escucha de fondo Realmente no sé lo que es Se escucha como gente hablando Y tal, pero No lo sé Vale 10.000 años Antes de Cristo Pone 10.000 A.E.C. ¿Cómo que A.E.C.? 10.000 antes de Cristo Europa Central Vale Aquí es donde comenzamos Voy a hacer una cosa A ver si me dejan Entrar a pausa Y bajar un poco el audio Me estoy quedando un poco sordo Creo que realmente En el menú no había nada que escuchar No sabía muy bien Cómo ajustarlo Vale Hostia, es tremenda melena Lleva, ¿no? Ah, vale Que lleva la piel de un De un lobo, ¿no? Más, sí, hasar Más, sí, jangas Alhum, mansepa Windja Tuáshara Tusama Windja Uruzwaedash Guifa haplacha Windja Quifa Laz décim Oh, and ya Super Guifa haplaza Diamja Duva Són ��� Bueno, parece que somos la tribu de los Wenya, ¿no? O la tribu, o lo que sea esto Y tenemos los Udam, ¿no? O algo así Y los Isila, ¿no? Ojo que eso es un mamut Lleva flechas Supongo que lleva también un arco, sí Ojo al mamut, ¿eh? Bueno, el mamut este y los que hay ahí delante Hostia, mola bastante Me mola este rollo Me mola este rollo, tío Igual después de juego no me gusta, pero Este rollo me mola Vale, hola, ¿me dejas moverme? ¿Me dejas ir al pausa? ¿Bajar un poco el audio? Lo agradecería enormemente En serio, ¿eh? Lo agradecería enormemente Vale, soy Taka A ver, entiendo que no va a hablar en español Pero... No sé Se hace un poco raro que no se entienda hablando Eh, no, no, no Omitir no, omitir no Eh, vale Gracias Déjame entrar a las opciones Voy a bajar un poco el audio Vale, yo creo que... Yo creo que la 7 también Vale, llevamos, eh... Una lanza, ¿no? Nuevo recursos de arma Disponibles en tu escondite Tras completar la misión En busca de los Wenya Vale, en busca de los Wenya ¿Qué estamos yendo? ¿Por más gente de nuestra tribu o qué? Eso parece, ¿no? Vale Con L2 a punto Vale, el L1 Esto parece para cambiar de arma, ¿no? Supongo Sí, voy a suponer que sí Vale, hay que separar al Mammoth pequeño Para matarlo Este es el Mammoth pequeño Muévete Me muevo, me muevo Vale, de momento no voy a hacer nada Nuevo arma Garrote sasti y sangriento Disponible en tu escondite Tras completar la misión Vale Dejamos muchos soles sin comida Matamos a Mammoth para comer O morimos Claro, muchos soles Aquí No hay un tiempo como tal No seguían por un tiempo Sino Seguían por el sol ¿Por cuántas veces se pone el sol? Nuevas misiones, eh La leyenda del Mammoth disponible Se las choza el Chamán Tensai Para tras completar la misión Ataque de los Udán Vale ¿Qué hemos dado aquí? No lo sé, no lo sé Vale, lo hemos separado Lo hemos separado Ahí está Ese es el Mammoth pequeño Vale, punto de control Vale, ahí va, ahí va Ahí va el Mammoth Vamos a por él Chidos Estamos aquí todos a tope Vale Última lanza ¿Lo puedo recoger? Sí, sí, sí Lo puedo recoger Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vámonos No sé dónde está el Mammoth Vale, está allí Vale, de momento no viene a por mí Voy a coger la lanza No sé dónde estará la otra Ahí está, ¿no? Ahí está Ahí está ni mi otra lanza, tío Igual se ha roto Igual tiene probabilidad de romperse, eh Es probable ¿No hay lanzas? Sí, he cocido una ¿Dónde está el Mammoth? Ha seguido, ¿no? Ha seguido por arriba Vale, vale, vale No recursos de aldea Vale, todo eso lo veremos Quizá eso sea de los DLC o algo No lo sé ¡Tacar, mátalo! Vale Qué bueno, muere Ah, vale, 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 vale Que si doy a R2 golpeo Vale, vale, vale Y no tenía que estar lanzándolo Vale, vale Su 1, Basta Su 1 ¡Anda! ¡Adiós! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ojo que nos revienta! Eh Se lía ¡Bof! Ya va a ver loco Pero no me creo yo mucho El sobrevivir después de esto, eh Ya va a ver loco, eh Pero si sobreviven después de esta caída Mmm Ha fallado, eh Evidentemente va a sobrevivir Vale, esto es un poco Esto es un poco Bastante irreal ¿Este ha muerto o qué? ¿El coleguito ha muerto? Uh ¿Cuáles son los accesos Ellos son los accesos ¡Pues uno menos! Lo que no sé es cómo atacar a sobrevivido, la verdad, atacar. Vale, tendrían que haber hecho la caída un poco más... un poco más suave, un poco más suave. Vale, ahí lo he enterrado, parece, ¿no? Oro es cerca, pero tigre es más cerca. Necesito arma. Vale, necesito arma. ¿Me das alguna indicación? El camino a oros. Vale. Necesitar arco. Vale, curar. Puedo curarme. ¿Debo hacerlo? No lo sé. Vamos a coger esto. No sé para qué sirve, pero lo voy a coger. Me está poniendo aquí que me curo. Voy a... voy a curarme. ¿Veis en el mapa que se marca como el camino que he recorrido, no? Vale. No sé... No sé muy bien para dónde ir. Puedo coger los juncos estos, pero no sé qué utilidad tienen realmente. ¿Qué? Me marca estas... estas rocas. Coger pizarra. Vale. He cogido pizarra, he cogido pedernal. Supongo que tendrán alguna utilidad. De momento vamos a ir cogiendo cosas. Nuevo aspecto de dientes de sable, colmillo de llama. Madre mía, tío. Pero cuántas cosas me vais a dar. ¿Veis, tío, que se marca el camino que recorro? Eso mola. A ver, ¿tenemos un mapa o algo? Bueno, tenemos aquí a atacar. No, mapa como tal no hay. Tenemos la zona de creación. Aún no se ha aprendido a fabricar arcos. Vale, tengo que ir aprendiendo a fabricar las cosas. Vale. Bueno, por aquí podemos ver un poco las armas que hay y eso. Ah, vale. Y hay como distintos personajes, ¿no? Hay distintos personajes, parece, ¿no? Hay cuatro personajes veo yo aquí. Vale, aquí tenemos las habilidades. Aquí hay más personajes incluso. No sé muy bien cómo va a funcionar esto. Tenemos aquí la bolsa con los objetos que tenemos en este momento y ayuda. Vale. De momento, seguimos, supongo. Aquí se pueden coger ramas o algo. Madera de aliso. Y madera dura. Vale. Yo, de momento, voy a seguir por aquí. No sé a dónde tengo que ir, ¿vale? Porque no sé si he agachado... Bueno, a ver, es que si vienen a atacarme me van a matar seguro. No tengo nada. Que van a matar que vaya agachado o no, ¿no? Digo yo, ¿eh? Digo yo. Si no tengo armas, me va a matar, me voy a agachado de pie o lo que sea. Hombre, otra cosa sería... Ir ocultándome mientras voy agachado. Allí vemos un animal. No parece un tigre, ¿eh? No, no es un tigre. Voy a seguir cogiendo madera. No sé qué utilidad tiene, pero... Voy a seguir cogiendo. Igual puedo matar a ese animal, ¿no? A palazos. Bueno, es que ramas no he cogido realmente. A ver, parece que sí, pero... No son ramas lo que estoy cogiendo. ¿Este que es asustado o qué? Mira, pues no sé, asústate si quieres, pero... A ver... No me ha dejado golpearle. Crea un arco. Ah, vale. ¿Qué puedo crear un arco? Me acabo de enterar. Ah, vale, joder. Si viene ahí abajo los requisitos. Bueno, espérate. Vienen los requisitos, entre comillas, ¿no? Vale, igual. Vamos a hacer el arco. Vale. Requisitos. Cuevo de atacar nivel 1. Piedra del sur, 6. Y polvo de roca del sur, 8. Esto para mejorar el arco. Pero bueno, ya tener, tenemos uno. Vale, pues aquí tenemos el arco. No, no, aquí estamos fabricando el arco, tío. ¿Cómo mola esto? Mola, mola, mola esto, eh. Sí, sí, sí. Pues ahí tenemos el arco. Vale. Listo. Tenemos el primer arma. Es un arco y además tenemos 8 flichas. A ver, ahí ha apuntado automático, eh. Vale. Para cazar con eficacia, acércate a tu presa despacio y pulsa círculo para agacharte. Mantén R3 para usar la visión de cazador, vale. R3 es para la visión. Y resaltar los animales y rastros de sangre cercanos. No te acerques demasiado algunos animales huirán si te detectan. Vale. Correcto. Puedo rastrear con ojos el cazador. Sí, efectivamente. ¿Esto tiene algún tipo de límite? Sí, tiene límite. Tengo que reventar 3 cabras. No le ha dado, ¿verdad? No. Ahora sí. En la cabeza, mira. 10 de experiencia. Vale. Vamos a... Pillar, supongo, la comida de la cabra. Ahí está. Vale. Vamos a despellejar la cabra. Perfecto. Flecha de madera, además. Recuperamos la flecha que hemos perdido antes. Y podemos seguir cogiendo cosas aquí. Grasa animal, hueso... Vale, 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 vale. Todas estas cosas supongo que serán útiles en un futuro. La bolsa está llena de objetos. Vale. Tenemos bolsa llena. A ver. Pulsa triángulo para comer y restablecer la salud. Vale. Puedo pulsar triángulo, pero es que ahora mismo estoy... Estoy aservido. El tema bolsa, ¿qué pasa? Que tengo un límite. Ah, vale. Tengo un límite de cada material, ¿vale? Cada material tiene su propio límite. Vale. Eso... Eso me gusta. Madera liso, veis que todavía puedo llevar bastante más. Pero, por ejemplo, madera dura la tenemos ya llena. Vale. Vale. No, no, está bien, está bien. Hay que ir... Hay que ir poco a poco. Eso ahí es una roca, supongo. Sí, voy a suponer... Voy a suponer que sí. Vale. Ahí hay dos cabras. ¿No le he dado? Ahora sí. ¿Qué tengo que agarrar? ¿No ha sido uno o qué? Por ahí van, por ahí van. No tengo ningún tipo de problema. Me han dado cinco de experiencia. No sé si por darle la flecha de antes. No sé si porque ha muerto ahora después. Anda, mira. Aquí hay el rastro de sangre este del que hablábamos antes. Rastro de sangre que se corta en el agua. Vale. Eso sonado, eh. ¿Dónde se han metido las cabras? Hay una X ahí. ¿De qué es la X? Ah, la X es la cabra que ha muerto, efectivamente. La cabra a la que le he dado antes... Ha acabado muriendo. Vale, 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 vale. Vale, pues nos quedaría una. Bolsa casi llena de carne. Ya, ya, pero es que tengo que meter una cabra más, ¿sabes? Vale, a esa cabra le he dado, eh. A esa cabra le he dado. Esa cabra tiene que caer. Vale, me voy a fijar ahora en el mapa. Vale, en principio ha muerto. Porque me han dado la experiencia como antes. Vale, efectivamente. Ha muerto. Y tenemos aquí la X. Que nos marca la zona en la que ha muerto. Perfecto. Vale, pues tenemos ya carne. Hemos completado esta misión. Para enseñarnos aquí un poco el tema de la caza. La noche cae busca refugio. Vale. Mira, nos marca la distancia en pies. ¿Qué es eso que suena? No sé muy bien qué es eso que suena, pero no me gusta... No me gusta nada. Vámonos rápidamente. Ha sonado como un oso o algo así, ¿no? Ni idea. Vámonos. Aquí puedo coger pizarra. He escuchado algo. Supongo que será algún animal. Vámonos. Vámonos, vámonos. Aquí. Busca refugio y enciende una hoguera. Vale. El refugio va a ser este. Y la hoguera pues habrá que hacerla. Oye, yo voy a ir cogiendo todos los recursos que pueda, eh. De momento. Vamos a ir con la calma. Vale, mira. Acá está uno de madera dura para hacer la hoguera. Pues ok. Vamos a ver cómo lo hace. Ahí está. Ojo. Dale, dale fuerte. Casi lo tiene. Casi lo tiene. Vale. Ya con eso es suficiente, ¿no? Sí. Pues muy bien. Ahí está. Ahí está. Tenemos hoguera. Tenemos refugio. Ya podemos pasar la noche. Muy bien. El objetivo que tenemos así principal de momento es el de encontrar más Wenya de estos perdidos. Ahora que ve. Flecha hecha por Wenya. Vale. Hay que seguir el rastro. Pues nada. Hemos hecho la hoguera y todo esto para nada. Hago palo para llevar fuego. Vale. Haz palo para llevar fuego. Un garrote. Vale. Vamos a hacer un garrote. Y ese garrote. A ese garrote le vamos a meter el fuego. Pilla fuego. Ahí está. Ahí tenemos el garrote. Y ahora dale caña. Vale. El garrote no es para llevar fuego. No tiene pinta, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Por un momento parecía que no. Mantén R3 y usa tu visión de cazador. Vale. ¿Veis? Aquí tenemos... Tenemos las huellas de Wenya. De Wenya. Antorcha quema enredaderas. ¿Cómo? ¿Así? Así. Vale. Hay que ser científico. ¿Me estoy quemando yo? ¿Cómo me estoy quemando yo, tío? Si estaba lejos el fuego, no me jodas. Váyatela. Hola, eso es un tigre. Supongo que lo estáis viendo. Vale, se ha pirado. Vale, se ha pirado y vamos a dar las gracias. ¿Por dónde voy? Por arriba está claro, ¿no? Vale, por aquí, por aquí. Por aquí. Y voy a ir de pie, porque si tengo que ir al estado voy a tardar mucho. Entre que se activa la visión y todo eso. Ahí hay sangre. Me tengo que ir tirando desde aquí, ¿no? Supongo. Aquí había sangre, ¿no? Aquí había lucha, huellas, alejarse del fuego. Muy bien. Vamos a pillar esta pizarra. No sé cuánto me dura el garrote encendido. Igual... Bueno, lo suyo es que dura ese siempre, ¿no? Que le quita realismo, pero es que si... Pero es que si me quedo sin él, no voy a ver una mierda. Prefiero... Prefiero que quite realismo a no ver una mierda. Sinceramente. Vamos a pillar madera de aquí. Aunque no parece que se vaya a acabar, porque no me pone nada en ningún sitio. Ah, mira, te dice... La bolsa está llena de estos objetos. Vale, vale, vale. Aquí tenemos un lobo, ¿no? Vale. Güen ya fuerte matarlo. Vale. Pues seguimos. Seguimos aquí. Se queda más pizarra. Me la llevo. Voy a dejar de coger madera. O no, tío. Voy a cogerla. Yo asustar bestias con fuego. Vale, me parece buena idea. Oye, pues igual si se está... Igual si se está pagando esto, ¿no? No sé, no estoy seguro. Ahí hay un lobo. Sí, ¿no? Vale, ojo, ojo. Vale, 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 vale. Le he metido fuego, le he metido fuego. Lo que no sé si van a venir más, eh. Vale. Apaga, apaga el fuego, apaga el fuego. Vale, le he metido fuego ahí a todo eso, eh. Para la tontería. A los lobos no los veo desde aquí arriba. Mira, ahí está. A ver. Quiero ver cómo coger esto. Vale, prender fuego. A ver, ¿le puedo prender fuego al arco? Anda, mira. Vale, esto mola, eh. No le he dado al lobo, tío, en serio. Pues a ver si se queman ellos solos, ¿no? Esta, estaría bien que se quemasen ellos solos. La verdad. Vale, voy a ir acercándome con calma Y les meto fuego Hola, ¿qué tal? Vale Venga, ¿queréis más? ¿Queréis más? Vamos a buscar aquí Se nos acercan Vale, se ha acercado, eh, se ha acercado Yo creo que no me va a atacar, eh Creo que llevando el fuego no me atacan Pero yo lo he matado por si acaso ¿Tú qué? ¿Qué está bien a atacarme? ¿Qué está bien a atacarme? Pues nada, pues adiós Vale Nos llevamos aquí a la piel de los lobos Y todo lo que nos hace el lobo Y seguimos por aquí Seguimos buscando a estos Wenjas O a este Wenja, no sé si es uno o son varios Que han matado a un lobo Y que, bueno, pues han tenido conflictos Por esta zona Ojo a la cola de esta, eh Aquí hay algo ¿Qué es esto? La bolsa está llena de estos objetos Vale Al garrote A ver, puedes prender fuego a materiales inflamables Con cualquier arma al diente No, no sé qué me quieres decir con esto Yo lo que sé es que nos hemos quedado dos sin fuego Igual tenía que ocurrir Ah, vale, vale, vale Le puedo prender fuego con el garrote De momento, no De momento no A ver, puedo buscar aquí Wenja cerca Pues Wenja cerca Hay que tenerse aquí Vale, se ve bien, eh Se ve bien sin Sin el fuego Así que de momento no lo voy a poner A ver Sigue por aquí Este tío tiene una habilidad para ver las huellas Increíble, eh ¿Qué tenemos aquí? No sé qué he cogido Pero estamos llenos No, pero si estamos llenos no he cogido nada Aquí hay más palos A ver Nada, ¿verdad? No, nada A ver Se escucha Se escucha como un lobo o algo Puedo prenderle el fuego a esto Pero creo que se ve bien A ver, venga Vamos a meterle fuego Total Si gastamos uno de grasa animal solo La cosa es que el garrote creo que se gasta también Pero bueno No me he fijado ¿Qué gasta para hacer el garrote? Vale, pues no sé qué gasta para hacer el garrote No sé qué gasta Porque lo que me da ahí es la posibilidad de mejorar Mira, se ha visto fuego Ahí va un tío con fuego Ahí va un tío con fuego Ese tío es un Wenja de estos, eh Hola, a ti te puedo meter fuego o algo Sí, ¿no? Vale La cosa es que a la vista de cazador Una vez lo pones Tienes que esperar a que se acabe Para volver a ver Normal Y eso sinceramente No me termina de convencer Preferiría que me Teniese la posibilidad de Ponerlo y quitarlo cuando Cuando quieras Pero bueno Se me ha apagado esto No hay ningún problema Y aquí tenemos esto No puedo meterle yo fuego a esto De alguna forma Solo le puedo meter fuego yo a esto Manualmente Así Parece que sí Le voy a dar fuego, eh No sé si servirá de algo Iluminar estas zonas Quizás eso se mantiene así Bueno, a ver Tampoco se va a mantener así Indefinidamente Lo que te digo Pero no sé Yo les he dado para iluminarlas Y No sé si tendrá alguna utilidad Lo veremos en un futuro A ver, el Wenja este, ¿qué? Muy lejos no han podido irse, eh Punto de control Vale, debe estar por aquí cerca Vamos a iluminar este también Este señor no debe andar muy lejos O sí Por cierto, el garrote antes Creo que no me lo había gastado Simplemente se ha apagado Porque ponía He dicho yo lo de que se había gastado Porque ponía último garrote Pero es que en ningún momento He tenido dos, realmente Así que Nada Supongo que ha sido una tontería Este señor ha seguido Todo viniendo por aquí Y nosotros detrás de eso ¿Qué sí lo encontramos? ¿Al agua otra vez? Pues al agua otra vez ¿Puedo ir por el agua? Supongo que podré ir Pero me ahogaré Si estoy mucho tiempo Vale Seguimos por aquí No creo que pueda haber Las huellas en el agua Ya es lo que faltaba, ¿sabes? Que pueda haber las huellas en el agua ¿Eso qué es? ¿Es un tigre? ¿Qué es? No sé si es un tigre Lo que es es que no me deja subir Por ahí ha pasado el tigre Aquí ha habido un weña Que ha puesto la mano aquí Ah, mira, está ahí arriba No sé si va a ir Vamos a ir para allá Puedo correr en el agua Por cierto, que me acabo de dar cuenta A ver, puedo correr en el agua Puedo ir más rápido en el agua Punto de control Vale, ¿vamos a tener Encuentro con este hombre o qué? Aquí hay uno que ha caído Y está el tigre ese O lo que sea No hablo del mismo idioma, ¿eh? Puedo ir ¡Puedo ir! Bueno Ahora le está hablando ella a él Pero Si antes no Ella no ha entendido a él ¿Cómo va a entender ahora él a ella? No, no tiene mucho sentido eso, ¿no? O igual si lo estaba entendiendo Pero estaba pasando completamente No lo sé Hemos llegado a la Tierra de Oros Vale Y hemos llegado con esta chica Que no Pues no sabemos quién es Y no sabemos siquiera Si se entiende con nuestro personaje Sí, claro que es buena, joder No, no No es de Oros Ah, sí que se entiende ¿Orejas de Udam? Udam será el tío ese que ha muerto ahí A ver, quiero decir la tribu esa, ¿no? La tribu de los Udam El tío ese que ha muerto ahí Será la tribu de los Udam ¿Las orejas las quiere parecerse un collar? A ver, supongo que las querrá para otra cosa, ¿no? No será para hacerse un collar Si las orejas las quiere parecerse un collar Mira, me parece ridículo ¿Qué querés que te diga? Oye Pues Si 10.000 años antes de Cristo Se Se tenía como afición Coleccionando orejas de De otros tíos Me parece un poco ridículo Pero bueno Tampoco creo yo que tuviese una play Para echarse un Far Cry En esa época En fin Ahí vamos Mira, tienen refugio ¿Está ella sola o qué? Saila se llama Nosotros está acá Parece estar sola, ¿eh? ¿Qué es eso? No, no No se ha visto muy bien No sé qué será Son vallas, ¿no? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡San dancia, orasio! ¡Tigre dancia duro! ¡Sagwin! ¡Ay! ¡Walta lauba aquí está! ¡Walta lauba! ¡Walta lauba! ¡Walta lauba! Vale. Pues hay que... ¡Curarle esa herida! Y necesita hojas verdes. Vale. Busca hojas verdes para curar herida de tigre. Vale. Muy bien. Me parece perfecto, pero eso lo veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Esto lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima Cracks. ¡Adiós!